Amigos, ya estamos de regreso aquí en el Testón Platanito. Seguimos con Robert y Sara y llega también el Menonita de los Héroes del Norte que estará de Pato Cholo junto con Villalpando para jugar esto que se llama Tiro al Pato Cholo. ¿Y qué les parece si empezamos con Robert? Ok, Robert, es tu turno y todos decimos tres. ¡Una, dos, tres! ¡Ah… ¡Ah! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Aaing! ¡Guau! ¡Ah!!! ¡B Hemánlio a la. ¡Oh! ¡Ok! ¡Más fuerte, Robert! ¡Dale! ¡Eso! ¡Y uno más! ¡Y tiempo! ¡Perfecto, Robert! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero vamos a ver cómo andan en la puntería, mi querida Sara! ¡Sara, vente para acá! ¡Vente, Robert! ¡Y todos contamos tres! ¡Una, dos, tres! ¡Tiempo! ¡Eso es todo, Sara! ¡Vamos, Sara! ¡Vamos, Sara! ¡Vamos, Sara! ¡Get'em, Sara! ¡Get'em! ¡Se están haciendo patos! ¡Go get'em, Sara! He castrated that one. ¡También es! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Sara! ¡Y ahora mismo, gracias! ¡Qué bueno! ¡No hay salas! ¡Tres, cuatro! ¡Y tiempo! Muy bien. Hola, es mi turno. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Un, dos, cuatro! ¡Ajúdenme a contar tres! ¡Una! ¡Gracias! ¡Dale! 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 ¡Vale, puedes hacerlo! ¡Dale! ¡Vale! ¡Tiempo! ¡Dale! 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 ¡Y el ganador fue Robert!